Cada copo de nieve nos cuenta una historia Nunca nieva dos veces de la misma manera La música que alumbra el frío Nieva sobre lo que fuimos Lo desconocido siempre nos espera Nunca el invierno nos sepulta del todo Este viaje solo existe en tu silencio No necesitas equipaje Estaban todos en silencio Mirando un piano Un pianista Y nada más Silencio No necesitas equipaje No necesitas equipaje No necesitas equipaje No necesitas equipaje